Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Desde que el sexo se hizo fácil de conseguir, el amor se hizo más difícil de encontrar. Desafortunadamente, amigas, amigos, muchas y muchos, le damos más importancia a los placeres del sexo que a esa gran, a esa pero súper gran esencia que es el amor. El amor, amigas, amigos, es algo que debe de motivarnos, que debe ser guía en nuestra vida. El sexo solo es eso, placer.